Y los ecuatorianos eligen hoy a su nuevo presidente en un país marcado por la inseguridad. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa están en la boleta prometiendo un cambio en el rumbo del país. Ana María Palacios está en Ecuador con un resumen de la jornada electoral. Adelante, Ana María. Hoy a las 7 de la mañana arrancaron los comicios electorales en el Ecuador, en donde más de 13 millones de ciudadanos elegirán presidente, vicepresidente y asambleístas. Las votaciones de la segunda vuelta electoral en Ecuador se desarrollaron con normalidad. Hay un amplio despliegue de seguridad con casi 100.000 miembros de la policía y militares que resguardan a las personas que acuden a las urnas en las 24 provincias. En la mañana hubo falsas amenazas de bomba en dos recintos electorales de Quito. Estas fueron descartadas. Pero hasta el momento solamente han sido falsas alarmas. Policía Nacional ha actuado inmediatamente. Luisa González, candidata a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana, votó temprano en una parroquia de Chón, en Manaví, acompañada de su candidato a vicepresidente Andrés Arauz. Ambos estuvieron custodiados por las fuerzas armadas y personal vestido de civil. Usaron chaleco antibalas durante todo el tiempo. Estamos con toda la fe, la fuerza, la esperanza de que Ecuador va a dar un giro hacia la dignidad, hacia una patria de derechos. Mientras que Daniel Novoa, candidato a la presidencia por el movimiento Acción Democrática, sufra buen manglar alto en la provincia de Santa Elena. Novoa recibirá los resultados de la elección en este sitio y Luisa González lo hará en Quito. Unos comicios electorales inéditos luego de que el presidente Guillermo Lazo decretara la muerte cruzada. Si Luisa González gana los comicios, sería la primera mujer presidenta del Ecuador electa en las urnas. Y si Daniel Novoa triunfa, sería el mandatario más joven de la historia del país con 35 años. Se cerraron las urnas y los primeros resultados se conocerán hoy mismo. Este es un informe de Ana María Palacios desde Quito para Telemundo. Gracias Ana María y más de 13 millones de ecuatorianos estaban llamados a las urnas. Por supuesto les tendremos más detalles esta noche en nuestra edición nocturna. Gracias por ver el video.